Y ahora que venimos, vamos a llamar a nuestras chacretes, compañeras chacrillones. Primeramente, a nuestra garza adorada, Alma Baradosa. Y ahora que venimos, vamos a llamar a nuestras chacretes, compañeras chacretes, compañeras chacretes, compañeras chacretes. Vamos a llamar a nuestras chacretes, compañeras 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 ¡Vamos a recibir a Sarita Catatau! ¡Vamos a recibir a Deise Cristal! ¡Vamos a recibir a Rosemary! 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 ¡Vamos a recibir a Claudia Paraguay! ¡Palma, Parana! ¡Vamos a recibir a Rosemary! ¡Vamos a recibir a Cláudia Paraguay! la india mazonesa vamos a receber a encantadora Ana María aló Ana María Ana María Y ahora, mis amigos, vamos a receber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!